La Facultad Regional Reconquista de la Universidad Tecnológica Nacional se encuentra situada dentro del Parque Industrial de la Ciudad, que es referencia del norte santafesino. En la producción, educación, comercio, industria y como dinámico emplazamiento científico y tecnológico, ocupa un lugar destacado en la región. La Facultad Regional Reconquista funciona actualmente dentro de las 42 hectáreas del Ente Parque Industrial Reconquista, ocupado por 2,3 hectáreas, junto a 20 empresas, cuyos rubros comprenden eléctrica electrónica, textiles, metalúrgicas, agromaquinarias, cerealeras, alimentos balanceados, servicios de ingeniería, ceramistas, química de pinturas, constructoras y viales, papelera y cartón prensado y aceitera, entre otras. Desde la Universidad Tecnológica Nacional, se trabajó para honrar su compromiso con la hermosa realidad que enorgullece, realza y prestigia el ingreso al parque, logrando desde el año 2008 el pleno funcionamiento de la Facultad, cobijando en sus 4.350 metros cuadrados cubiertos, más de 800 alumnos, para acceder a dos carreras de grado, tres tecnicaturas superiores universitarias, once laboratorios y cuatro grupos de investigación. Acciones que permitieron acceder al equipamiento de alta tecnología. En busca de potenciar las capacidades productivas, educativas y tecnológicas, el Gobierno Provincial constituyó la Agencia Santa Fecina de Ciencia, Tecnología e Innovación, en una provincia que tiene 8.000 investigadores y científicos, y 15.000 empresas, mayoritariamente pequeñas y medianas, que con esta herramienta pueden acceder a la inversión para la investigación, y así agregar conocimiento que incide sobre la matriz productiva. La Facultad participó y ganó concursando en la primera convocatoria de la SACTEI, en el año 2014. Esto le permitió a la UTN Reconquista acceder a la compra de equipamiento para el estudio de materiales, por 544.000 dólares, valuados hoy en 8.400.000 pesos, mediante un aporte no reintegrable. Con los nuevos equipos, se consolidaron los laboratorios de la Facultad, cuya función es la elaboración de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en la temática materiales. El estudio de materiales para el desarrollo de nuevos productos, o versiones mejoradas, requiere poder evaluar su performance con un equipamiento altamente específico, para analizar superficies, películas microdelgadas, nanostructuras y determinación de propiedades mecánicas. Se incorporan hoy a los laboratorios de la UTN Reconquista, el digestor de muestra por microondas. Actualmente es un equipo único en el mercado, ya que aplica 12 mini-magnetrones independientes y 12 sensores infrarrojos para cada tubo del rack de muestra, con monitoreo en tiempo real de temperatura y presión interna, sin intervención del usuario, garantizando el estudio de 12 muestras en forma automática y simultánea. El espectrofotómetro de emisión atómica de plasma por microondas sirve para el análisis químico a través de la utilización de luz emitida desde un plasma a 3.000 grados centígrados, que permite determinar en una muestra más de 60 elementos químicos y concentración hasta partes por billón. Con este equipamiento se pueden realizar En medio ambiente y agricultura, estudios de salinidad, fertilidad y contaminación del suelo o efluentes. En minería y siderurgia, análisis para la explotación, investigación y control de calidad. En alimentos, control de calidad en niveles nutricionales. En petroquímica, análisis en aceites y lubricantes. En energías renovables, análisis de biocombustibles y paneles solares. También el estudio de nuevos materiales. El sistema de microscopía de sonda de barrido, que funciona como microscopio de efecto túnel y como microscopio de fuerza atómica, permite obtener imágenes tridimensionales de una superficie sólida con resolución atómica, revolucionando la ciencia y la tecnología, posibilitando ver y manipular la materia a escala nanométrica que es equivalente a la milmillonésima parte del metro. Este microscopio de particular interés para el sector científico-tecnológico, provincial y nacional, sirve para visualizar y analizar la estructura de la superficie de un material a nivel atómico y molecular, determinar estructuras cristalinas de la superficie de un material sólido, determinar defectos a escalas nanométricas, estudiar procesos de absorción y desorción, autoensamblado, crecimiento epitaxial y formación de nanostructuras, caracterizar películas delgadas, estudiar morfologías presentes a escalas nanométricas, adquirir información sobre nuevos materiales. Resultados e impactos esperados Los resultados obtenidos serán comunicados a la comunidad científica a través de publicaciones con referato y participación de congresos y eventos. El equipamiento permitirá complementar las tareas de investigación, desarrollo e innovación, posibilitando por un lado validar cálculos, diseños e innovaciones y por otro, adquirir datos experimentales para retroalimentar el estudio y modelado teórico, proporcionar información estructural y física sobre nanocomponentes, evaluar la performance de nuevos materiales, desarrollados a partir de cálculos y simulaciones. La responsabilidad y el compromiso nos definen. Trabajamos con la mirada puesta en el futuro y en el desarrollo de nuestra región. UTN, Facultad Regional Reconquista. UTN, Facultad Regional Reconquista.